Hola, soy Santiago de Guzmán y soy de Ecuador. Soy ex alumno del Máster de Edición y Postproducción de Senta del año 2016-2017. Aparte de estar ubicada en una ciudad tan privilegiada y hermosa como es San Sebastián, la escuela cuenta con uno de los programas más completos en lo que postproducción audiovisual se refiere y es la razón por la cual decidí estudiar el máster. De la misma manera, cuenta con un equipo de profesores de primera categoría, quienes están totalmente preparados y conocen a profundidad la materia. Creo que lo que más me gustó del máster es que cada módulo está pensado y planificado para abarcar todos los programas más usados en el medio audiovisual. Debo decir igualmente que la escuela cuenta con una infraestructura y tecnología que está totalmente a la vanguardia de la industria audiovisual, lo que ayuda igualmente en todo el aprendizaje. Luego de haber estudiado en Senta, decidí emprender con mi propia productora audiovisual en la que me dedico a hacer todo tipo de videos, pero sobre todo promocionales. Estoy muy contento y agradecido con la escuela y recomendaría a cualquier persona interesada en comenzar en este fantástico mundo de la producción audiovisual. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!